Evita María Muñoz Ruiz nació el 26 de noviembre de 1936 en Orizaba, Veracruz. Hija única del actor y cantante Francisco Paco Muñoz y Ernestina Ruiz. Con cuatro años de edad inició su carrera como actriz para consagrarse en la época de oro. Muñoz logró un lugar privilegiado en el cine, televisión, radio, carpas y circo. La película con la que inició su carrera en la pantalla grande fue El secreto del sacerdote, a la cual le seguiría Ay Jalisco no te rajes en el año de 1941, donde recibió el sobrenombre de Chachita, aquel que jamás abandonó. Ya en la adolescencia, coestelarizó junto a Pedro Infante la trilogía del director Ismael Rodríguez, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el toro, con lo que se inició un nuevo ciclo dentro del cine nacional. La actriz participó en 11 telenovelas como la exitosa Gutiérritos, 45 obras de teatro, así como un gran número de películas entre las que se enlistan, Guardián el perro salvador, Las dos huerfanitas y El cristo de mi cabecera. Además de Los hijos de la calle, los pobres siempre van al cielo, La hija de la otra, Una calle entre tú y yo, Padre nuestro, Así era Pancho Villa y Las locuras del rock and roll. La actriz recibió diversos reconocimientos por su trayectoria artística, como el homenaje por parte de la Asociación Nacional de Actores, por haber rebasado 55 años de militancia en dicha asociación. Asimismo, estuvo nominada a los premios TV y novelas como mejor primera actriz por la novela Ángeles sin Paraíso, y recibió el premio Bravo 2008 como mejor actriz femenina en doblaje. El 23 de agosto de 2016, Evita María Muñoz Ruiz Chachita falleció a los 79 años de edad en la Ciudad de México. Con información de Mónica Espejel, Notimex. Te traía chachita y cortaste el pelo. Me vio muy mal. Pelo cortaste, chachita. Mira lo que te traía, tus peinetas. Ni modo, fue para comprarte esto. Vas a ver qué bonita. ¿Para tu reloj? ¿Qué? ¿A poco no te gusta? Empeñé mi reloj para comprarte la ceneta.